3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Ha vuelto el puto Menda pa' su zona Y me toca con estas dos mariconas Este que es un puchillo y este que lleva coleta Compadre, te la pongo y hago que te la comas Que te la comas pelo pa' cenar, porque ha venido la dupla que viene pa' reventar Los dos toyacones de los filtros y me los paso por los cojones a rapear Este con la cami de rap solo, rapea solo, porque no tiene amigos, es el mongolo Y tu compadre, eres tajo de tonto, si tienes cara de puntillo y tu compa lo dice todo Tu compa lo dice todo, yo si quieres te dejo en el trono, a no, que eres un rey mono Y ahora yo te corto el cuello, vete para esos sitios, que no eres un plebello Un plebello o eres el peor, no tienes nada y es que tampoco pelo, no Jodo como le jodo, claro que rapeo solo, porque soy el mejor en este sitio A donde quiera que vaya, es imposible que podáis igualar mi rap en España, tonto lava A ver si dejas de acercarte tanto, porque lo único que te voy a dar en la cara es con mi nabo Tú eres mi jodido adversario y deja a mi colega porque lo llevará a la final Son filtros, los que quito en mi cañardo y me los fumo despacito, despedazo a estos chavales Dices que lo vas a llevar a la puta final Me faltan más chaval, estate atento, porque traigo a Alejandro para hacer portento Ese loco, haz lo que quieras con ellos Es un tonto lava, porque este tonto clava, otro catamarán y te va para la espalda Con la espada, jodo como te estoy jodiendo, ahora yo si quieres te dejo en otro modo Sabes por qué he entrado antes, porque es que sois tomados Habéis hecho todas las entradas nulas Pero me la pela porque ahora mismo calculas el impacto de la hostia que te llega y no la nula Compadre, no, si me pongo en medio tú te apartas Me suda la polla lo que tú cantas, me cago en Dios Acabo de ver a un puntillo y estoy flipando un niño de once con barba Un niño de once con barba Que no ha visto un puto coño en su puta vida Y si te meto a dos hostias te la quito porque se ve que es para flipar en casa ¡Chem! 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 ¡ ¿Qué me dices? Es verdad, es que parece autista, reclutado, un puto niño español, pero a nosotros no reclutas para tu ejército yihadista. Pero bueno, sabes que te quemo, no puedes hacerlo, sabes que no busco problemas. Te digo una cosa, que te quemo, en vez de estar en las batallas, deberías estar cazando Pokémon. ¡Eh, cazo los Pokémon, sí! Y aquí tengo a Bulbasin, un shit. Hermano, ten cuidado, venís contra mí, diciendo lo que tengo que hacer si soy del king. Pero ¿qué me dices tú? Vienes de Ampia, no estarías en la residencia, en una silla sentado. ¡Hijo de puta, que no me vengas a contar con esas gafas del puto primar! ¡Eh, el trajeado, el que va con la chaqueta, ten cuidado que yo tengo la metralleta! ¡Voy de extasiado, voy con queta! ¡Hermano, esquiva esta veceta! Esta veceta, mira la cerveza, se te caen las gafas de la hostia que te metan. Eres un brincado y un come mierda, deja la cerveza, puto alcohólico, vete a una residencia. ¡Eh, nos han enterado que hemos venido a motivarlo, sí, y también a rafiarlo! ¡Hermano, otros compas se están grabando, no hace falta estar ahí pa' estar caminando! ¡Vengo! Yo sí me quedo... Perdón. ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos en 3, 2, 1, 5! Fíjate el cerebro, ya te está fallando, no sabe ni los patrones que tú mismo estás contando. ¡Oh! ¡Gilipollas, qué vas a decir, vienes aquí, no me digas nada, te metes espíritu! ¡Cabro! Es que he estado aburrido de sueño y con empeño te voy a decir cómo quedarse afónico. ¡Me encanta este rap! Yo soy alcohólico, pero no el anónimo. Me toca, me río. Y en verdad sabes que yo soy un crío. Aunque parezca un anciano, yo de ti me río. ¡Que me traigan a vuestras putas madres que me voy a montar un crío! ¡Eh! ¡Yamos ganado! ¡Y toda la gente ya se ha enterado! ¡Con estos participantes que han pasado! ¡Quién ha traído a hardcore, puntillo y sobrealimentado! ¡Eh! 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 ¡No estamos aquí para nada! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y se lo damos en tres, dos, uno, tiempo! Manolito Gafotas y el force de Extremadura que ha venido para enseñarnos cultura Ves a una trans en el ambi y el problema es que encima se te pone esta jodura Si, si... Mira cacho, doyacones, que tenéis de ser bueno y no tenéis opciones Lagos 2 y el flaco versión ha centrado Mira joder, no vengáis a tocar los cojones ¡Eh! No toquéis los cojones, hermano ¿Te pareces a Mike Wachowski? El problema es que eres como una energética barata y te acabo de comprar en el Eroski ¡Cabro! En serio, tú me hablas ya joder Sabes, te voy a matar, lo hago con el R.A.P. De las gafas te ríes, eso, me dices joder la cicatriz que ahí tienes va a llegar hasta tus pies ¡Pero qué cojones me dice este puto toyaco! El gordo, el flaco, escone, el chuti gordo No sé qué me dice este cabrón Lleva la gafa y se cree el mejor ¿Sabes qué? Doy la vuelta al puto crucifijo Porque vengo y a estos pelos cargos ya fijos ¿Sabes? Te voy a enseñar ahora, hijo Coño, ¿qué han hecho aquí con Johnny Beltran ni el acertijo? Primo, ahora yo te lo digo Tu chaleco o reflectante igual que reflejas conmigo No sé qué me dice el niño Va del pulamer y yo le estoy culeando a este crío Tú lo sabes ya mi bro Por eso me los cargo, sabes en la improvisación Estoy enseñándole a hijo y me lo llevas de excursión Pero le estoy pegando en público, no hagas caso, bro No hago caso, porque yo soy el que reparto Este pibe se queda en el ocaso A este no le hagas caso Que yo soy como Pablo Oliveros, te dejo en él mi caso Eres subnormal, te falta educación También el respeto, también ambición Que me vienes de bueno, que aprendes que no Vete para aquelo, no tienes otra opción Primo, que te relajes Que vas a acabar como el poli de los autobuses Te voy a dar una paliza y te voy a poner el gorro Y eso que soy cristiano y no moro Aprende de la lección Aprende del campeón Vaya mierda, tienes hambre Su cicatriz le hizo ser un hombre Tiempo 3, 2, 1 Tiempo Pero a mí me parece que este chaval mal me ha mirado Vengo a rapear y que lo jode el jurado A mí me da igual si este par de tontos lo ha declarado Mira, me traen al tonto y al tonto del lisiado Son lisiados y hacen toros, pero no Quedan todos atas en el tiempo como cronos, bro Son dos toros que tienen unos putos cuernos Lo tienen porque sus mujeres no van a tenerlos Claro que tienen cuernos, no me importa Por eso yo declaro que soy bueno En esto te quiero decir que soy como el Quijote bueno En este mundo de locos yo soy el más cuerdo El más cuerdo, calla la boca Que te la chapo a ti y al compa que es la gorda La que pintó el cuadro de la Mona Lisa era gorda Y tú eres el ancestro de la que se... Mira, primo, yo sé lo que te agobia Mi novia tiene cuernos porque me folla tu novia Ahora que quieres que le hagan con el talento Aquí vinimos mi compa y yo pa' romper esto Ah, pa' romperlo, pa' cagarme en tus muertos Pa' decir que lo siento Que el mundo está putrefacto por esto La rata del alcantarilla la tengo en esto Y si quiere yo la rompo ¿Sabe cómo lo hago con mi compa? Le doy bongo Vamos a romperla, el estilo lo tengo Venga, compadre, como digo yo, hasta luego Hasta luego, compañero ¿Quieres cogerme o agarrarme de los huevos? ¿Lo sientes tú así? Si no, no es sincero, pues toma esto el dedo lo más tengo, por cierto Ellos saben que mi compadre es el boss Soy aquí en mi primer día y ya me he follado a dos ¿Sabe cómo lo hago? Como Dios Vamos a rompernos aquí mi hermanito y yo la dos ¡Cambio! Se van a romper sus propios jete Hermano, querés que te lo cuente Este ya tiene la cadena para que lo cuelgue Este es la mano de tanto cascarse que no puede Mira, por supuesto mi nivel se destapa Este tío se creyó bordo la capa Mira, vengo a subir con esto Este tío lleva la chapa Y yo el nivel ya te lo chapo El Chapo Guzmán se cree que se puede escapar Pero hermano, no lo vamos a dejar Quiere meterse, pero lo voy a patear Patada a la cara, me siento el rey Baltazar ¡Bien! ¡Porridazo para mis chavales! ¡Se lo vamos a hacer! ¡Tres, dos, uno! Mira, te tiro en un flow, sabes, te mato en el show Porque te voy a petar petando todo en la octavoz Sabes que te mato en esta puta acción Y sabes que para empezar yo también soy el mejor Él es el mejor y yo también y tú eres el peor Que me vienes de fijo con el Christian Dior Un par de hostias te meto yo Que me la suda, no me hables Que ahora toca el hip hop Ahora toca el hip hop Que le falto la madre Yo soy como sueno, el rap lo llevo en la sangre Ey, porque sabes que eso yo me fumo los porros Yo he mirado al buen ras siempre y yo me parto los codos Que te calles hermano, que te voy a joder No puedes conmigo si yo tengo R.A.P. Me toca el enanito y yo le puedo joder Pensaba que Gafir tenía más nivel Por eso digo que ya se acababa Niñato, en un momento creo que te trabas Viniste a soltarme todas las palabras De los enanos que soy yo, os veo la banda que debes pana No puedes poder hermano, te lo digo pana Ahora mismo hermano, la rima está acabada Me toca contra estos niños en esta jornada Pensaba que la guardería estaba aún cerrada Ey, por eso digo que en un momento te callas Niñato, en un momento muestro el panorama No lo sé, por eso ya deliras Si son los ratones que chocan las túnelas Si son los ratones que chocan las túnelas Calla, calla, que yo soy el rapero En esta batalla voy a quedar primero Eres Jorri, yo soy el más bueno Me toca el niño polla en versión rapero Por eso digo que en esto no trato A estos niñatos en un momento mato No lo sé, pero el Gijón ya lo acato Si te andamos rapeando al jodido poco Y tú si le entras bien a la base Pues tampoco es pa' tanto Que estás estando todo el rato al destiempo Hermano, eres retrasado Sabes que me dices tú, maldito puto chico Yo soy como Grecia, yo estoy lleno de mitos Porque sabes que esto me parece una astilla Es la fotocopia del puto Doraemon y Nobita No es una astilla, no es Nobita ni Doraemon Yo aquí soy gigante y aquí estoy machacando a varios En serio, me gusta tu madre y tu hermana Lo tengo que reconocer Pero tú no me das las ganas Está bueno ¡Riva por mis sabores!